Ministerio del Interior Que canten todas las barras, cada minuto se hacen presentes En las buenas y malas, con todo el alma vamos a apoyar Siempre desde las gradas, estando juntos ya sin violencia Sabiendo que a la cancha la fiel hinchada no debe entrar Porque yo soy el mejor hincha, sí señor Y en Ecuador somos todos hinchas de paz Alientan todas las barras y que lo hagan con alegría Con nuestras camisetas, aunque distintas alentaremos Si yo soy el mejor hincha, sí señor Y en Ecuador somos todos hinchas de paz Ministerio del Interior